La relación fabada-pelo no la veo yo, pero bueno, te creo. Si no, pega un garbeo por Asturias y ya la verás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, otro. ¿Qué pasa, Ney? ¿Qué pasa, Arturi? Cuidado con el agua. Vamos a peor. Sí, no, no. Mira, Ney, estaba yo en mi casa, tío, viendo la tele. Y he visto al Pelanas que digo que está provocando a mi Arturi. Voy para allá y le meto un mantecásico en la mano abierta, Ney. Aquí en Pelanas, aquí en Pelanas. No toque a este, tío, que a mi Arturi no me lo toca a nadie, Ney. Claro. Fíjate, fíjate, qué fans. Se me caen las gafas y todo, Ney, llevo un subidón. No te muevas, no te muevas. Ney, 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 no te muevas. Quietito, ¿cómo son tus fans, Arturo? Oye, vosotros queréis... Vosotros queréis... A ver, por favor. Venga, tío, que yo mucho tiempo para uno, Juan Toren. Quieto, quieto. Por favor. A ver, Arturo. Este ahora está liado con... No, no, oye, no, eh, lo confirmo. La sidra es muy buena para el pelo, tío. Oye, aquí venga, venga, chunga, chunga, eh, eh. Oye, ¿tú crees que este va a salir de aquí sin la camisa de fuerza? De hecho, cajón, lo he hecho. Vaya programa, compadre. Voy a salir yo... Voy a ir andando hasta Barcelona ahora. De verdad, en serio. Porque voy a ir pensando. Oye, yo me tengo... Yo me tengo que mover un poco, que me está dando aquí un patatón, Ney. ¿Qué quiere, Ney, por favor? ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Sí, me tengo! ¿Qué quiere? Ahora, ahora, tío, se me ha quitado. ¿Qué quiere? Yo he venido, tío, aparte de para meterle al pelanas... Sí. Sin violencia, sí. Es que si me la vuelvo a poner... ¿Qué quiere? Yo he venido aquí... Arturito, tío. Uno tira el vídeo, el... el otro, las gafas... Arturito, escúchame, Ney. Lo peor es que yo le dije... Escúchame, Ney. Escúchame, Ney. Escúchame, Ney. Si él está escuchando, hombre. ¿Qué te estoy hablando, Ney? ¿Quiere respetar al invitado que esto es un late show? ¿Qué ha dicho, Ney? Esto es un show de entrevistas con gente interesante. ¿Qué hace usted aquí? Yo he venido a pedirle una autógrafa a mi Arturito, Ney. Porque, tío, yo te respeto, Ney. Pero, pua, te respeto, pua, Ney. Perdón, eh. Yo a ti, Arturito, te respeto. Sí, sí, ha quedado claro, ha quedado claro. Pero, ¿qué tipo de fans tienes, Arturo? No, 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 no. Yo tengo de todo. Sí, ¿no? Sí, como en botica, tengo de todo. Pero esto... Como este... Quieto, quieto. De este tenía yo escasez. De este tenía escasez. No, me cago en la leche. ¿Se puede usted ir, por favor? Arturito. ¿Qué? Ahora vengo, tío, que te voy a pillar un autógrafo. Vale, vale, hasta luego. Adiós. Fuera, fuera. Sí, pero en la leche, ¿no? No, y lo peor es que... Esto lo produce la fabada, ¿eh? Te da una energía, te da una energía... Esta cosa, ¿no? ¿A qué te voy a contar? Lo peor es que yo le dije a mi director, al que no se creía que yo no sabía esto, digo, no, va a ser un programa muy elegante, muy tranquilo. Se jodió. Claro, le mentí, le mentí. No, 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 es ríete, ríete de un gimnasio esto, ríete de un gimnasio. Es peor que un gimnasio. Bueno, Arturo, nada, vamos a despedirnos como personas antes de que entre, yo qué sé, los Globetrotters, ¿no? No sé quién puede entrar ahora. Que sepan nuestros seguidores en Cataluña que está con Smoking 2 en Barcelona, Plaza Teatral, por cierto, que te gusta mucho. Muchísimo. Que quede clarito, clarito, y mi gran agradecimiento... ¡Uy, ya se ha liado, ya se ha liado! ¡Cuidado! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Este ha venido! ¡Este ha venido! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Bueno, a ver, a ver... A ver, por favor... ¡Este ha venido! ¡Ey, vamos a ver! No, no, que quede claro, ¿qué quieren? Este me lo llevo para castezo, pero ya, ¿a qué hora acabas, Arturito? ¿Dices el Smoking 2? El Smoking 2 acabamos a las 9 y media, pero vete pronto porque ya nos quedan pocos días. Por desgracia me tengo que marchar de mi querida Cataluña. Ya quedan pocos días. Vaya usted al teatro a ver Smoking 2. Voy a ir, tío, y me vas a firmar ahora mismo un pedazo de autógrafo en mi tuning. Sí, pero no quieres que te firme un cheque, que es mucho mejor te firme un cheque y... No, así no necesita nada, así con cualquier cosa pasa. Yo tengo, eh, Arturito, que yo tengo mis trappies, no me jodas, que no me eche por dedo, eh. Joder, pues, oye, vamos a hablar. Vamos a hablar. En casa tengo a Jonathan que tiene unos trappies, por favor. ¿Qué quiere usted, un autógrafo o un coche? Un autógrafo ahí, Arturito, aquí, 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 aquí. Arturo, ¿has firmado nunca un coche? Sí. Ay, 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 ay. ¿Para quién es? Para el coche. El Nen, se llama Nen. El Nen. Nen. Es la primera vez que Arturo Fernández firma un coche, eh. El Nen. Ahí está. Esto, esto va, bueno. ¿Y qué te...? Te pongas bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, no, no! ¡Mamá, no, no! ¡Oye! Quédese aquí, no se mueva, y déjeme que le agradezca a este hombre. Pero, por favor, hombre, relájese, eh. Que no estoy moviendo, Nen. Mire lo que le ha deseado. ¡Ja, ja, ja!